Muy buenos días, martes 20 de julio, si te llamas Apolinares tu santo, lanza a cabo en 7 y es el día mundial del ajedrez, que es eso que parece fácil hasta que te enseñan cómo se mueve el caballo. Lo primero, si eres joven y te pitan los oídos, no son acúfenos, es porque ahora mismo en los medios la culpa de todo lo que está pasando es tuya, ¿vale? O sea, todo, o las repuntes, todo, todo, o sea, si llega un paquete tarde es porque el conductor es joven, si una mesa cojea, pues porque le habrá hecho un carpintero joven, ahora mismo todo culpa tuya. Por lo demás, si te gustan los récords, hoy estás de suerte porque el precio de la luz batirá a uno, más de 100 euros el megavatio hora, por culpa de los jóvenes también. El Tribunal Constitucional reconfirmó anoche que el estado de alarma fue ilegal y pinta que en breve dirán que la prórroga de seis meses que hubo después también lo fue. En Marbella, un chalao, probablemente joven, no lo descartemos, embistió con su coche las terrazas de dos bares donde había gente tomando tranquilamente algo. Las residencias de gente mayor en Cataluña exigen desde hoy que lleves un test recién hecho, aunque estés vacunado, si quieres visitar a tus viejos. Un programa de software llamado Pegasus se ha usado para espiar a gente con poder y vender luego esa información a quien puede interesarle y eso está siendo movidita tocha. La Unión Europea y Estados Unidos dicen que la culpa de un ciberataque que hubo en marzo contra Microsoft es de China, de los jóvenes de China, imagino. Y en noticias de dinero sube y baja, la bolsa española ayer cayó un 2,4. ¿Eso qué significa? Pues que si tienes amigos trabajando en bolsa, hoy tienen la piel peor. Luego, las jugadoras del Madrid CFF, estos futbol playa, ayer consiguieron el título de campeona de Europa y Juancho Hernán Gómez al final sí que estará en Tokio. Poco deporte visto hoy. En el Museo del Prado tienes ya colgado un Picasso, gusto de mujer, el tipo que hizo la caricatura de Mahoma en 2006 para el periódico danés murió ayer. La última peli de Pedro Almodóvar será la que abre al Festival de Venecia y además está nominada al León de Oro, creo. Y Iron Maiden el 3 de septiembre saca disco nuevo. En ciencia, hoy a las 3, Jeff Bezos irá al espacio un rato. La NASA ya ha arreglado el telescopio Hubble y he leído un estudio que dice que el impacto climático de los jabalíes es mayor que el de los coches. Porque claro, como escarban en el suelo, es una amenaza importante para el... Me guardo mi opinión sobre el estudio de que los jabalís son peores que los coches, ¿vale? Aunque lo que es peor que los coches son los jóvenes, lo sabemos ya. En videojuegos Ubisoft anunció ayer un juego nuevo de esos de Tom Clancy. Steam ha sacado su propia consola, tipo Nintendo Switch. Y en eSports, Febiden, que es uno de los mejores midlaners de Europa, se retira. G2 Artiques, Movistar Raiders, Maldeon, Scream Real Betis, Yukam Sports ya se ha asegurado la plaza en las play-offs de la Superliga LOL. Y hoy es la primera edición de los Nexo Stars de la Liga Nexo. El tiempo raro será que no haga más o menos como ayer. El horóscopo dice que tengas cuidado con algunas decisiones porque podrías estar menos enfocado de lo que crees. Si no sabes qué comer, haz canelones. La respuesta a la adivinanza de ayer fue el sello. La de hoy siempre va por la tierra sin ensuciarse, ¿qué es? Y poco más. Bueno, si haces cubitos de café cuando te hagas un café con hielo, en realidad no lo estarás aguando tanto, sino reforzando con café fresquito. Y hasta aquí el informativo. Os quiero muchísimo a hacer cosas. Ha dado tiempo, justito. Os quiero.